Gracias Señor por amarme, porque tú eres el dueño de mi vida Ayúdame Señor Yo tengo un amigo que me ama Yo tengo un amigo que me ama Yo tengo un amigo que me ama Que me ama, que me ama Yo tengo un amigo que me ama Yo tengo un amigo que me ama No tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama Tu nombre es Jesús, tu nombre es Jesús, tu nombre es Jesús Jesús de Nazareno, que me ama, que me ama, que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Yo te adoro, yo te glorifico amado, por eso yo te canto Yo tengo un amigo que me ama Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama Tu nombre es Jesús, tu nombre es Jesús, tu nombre es Jesús Jesús de Nazareno, que me ama, que me ama, que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Te adoro Jesús, reciba vuestra alabanza amador Gloria a ti Jesús Cristo vive para siempre, aleluya Oh Señor, esta alabanza va sanando heridas Va llenando corazones vacíos Quizás tú no sientes el amor de Dios Acuérdate donde Dios te sacó Ayúdame Señor, te ruego Hazme al centrar tu felicidad No dejes que el enemigo Vamos a la felicidad Te amo Te amo Te amo Yo te amo Algo dirá Te amo 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 No dejes que el enemigo 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 En tu corazón No dejes que el enemigo Jesús está aquí Tú que te encuentras ahí a la Unión Americana Tan cerca de ti Tan cerca de mí Y hasta lo puedo encontrar Jesús está aquí Mira a tu lado Caminando Paseando Tan cerca de mí Jesús está aquí Música Música Jesús está lamentado Hoy 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 Que estás aquí Que estás aquí en medio nuestro En cuerpo Y alma Y alma Y alma Y divinidad Hoy 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 Quiero pedir Quiero pedir tu bendición Sobre cada uno de tus hijos Y de tus hijos Música Que tú Y que tú eres Jesús Presente En la hostia consagrada Música Ser amado Está en la Eucaristía Es Jesús el pan de vida Amor de los amores Cantártelo, cantaré Está en la Eucaristía Es Jesús el pan de vida Amor de los amores Mantártelo, cantaré Está en la Eucaristía Es Jesús el pan de vida Tú Jesús estás aquí Siento tu presencia Tu fuerza sobrenatural Tú eres Jesús que venció la muerte Y está vivo hoy presente Jesús, hijo de David La hostia tiene alma La hostia tiene vida La hostia consagrada Es Jesús el pan de vida Amor de los amores Amor de los amores Está en la Eucaristía Y es Jesús el pan de vida Amor de los amores Cantármelo, cantaré Está en la Eucaristía Y es Jesús el pan de vida Jesús, tú sanaste al ciego barribeo Sanaste a los paralíticos Y hoy por fe lo creo Que tú vas a levantar Muchas almas necesitadas de tu palabra Muchas almas necesitan de esa fuerza Porque solo tú Jesús Puedes levantar al caído Y decirle que te amo, te amo y te amo Señor Padre bueno Esto es para ti Quiero alabarte sin parar Todos los días En tu presencia Hacia el anhelo De mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Señor te quiero Yo quiero agradar Yo quiero darte Siempre el primer lugar Yo quiero darte Siempre el primer lugar Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno de mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey El rey de mi vida El rey de mi vida El número uno de mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Por eso te amo Por eso te alabo Que te alabe Todo el pueblo de Dios Yo te invito Que tú le alabes Aquel que dio su vida por ti y por mí Sienta la presencia de Dios Siéntalo, siéntalo Te amo Dios Te amo Dios Quiero alabarte sin parar Todos los días En tu presencia Hacia el anhelo De mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Señor te quiero Yo agradezco Yo quiero darte Siempre el primer lugar Yo quiero darte Siempre el primer lugar Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno de mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Por eso te amo Por eso te amo Gracias Señor Gracias Señor Gracias Tu amor ha sido bueno conmigo Y hoy Quiero darte lo mejor Porque sé Porque sé La gloria La gloria La gloria Tu esencia Lléname de tu gloria Hoy te alabamos Tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es él Tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es él Traemos sacrificios y alabanzas Alabanzas y al Señor Traemos sacrificios y alabanzas Alabanzas y al Señor Está aquí, está aquí Aleluya El Señor está aquí Está aquí, está aquí Aleluya El Señor está aquí Está aquí, está aquí Aleluya Aleluya El Señor está aquí Está aquí, está aquí Aleluya El Señor está aquí Lo siento en mí Lo siento en mí Aleluya 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 El Señor lo siento en mí Aleluya 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 El Señor Por tu gracia 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 Por tu gracia, por tu gracia, Señor, salvos dos Soy feliz Soy feliz Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, Señor, soy feliz Por tu gracia, por tu gracia, Señor, soy feliz El Espíritu Santo Se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá El Espíritu Santo Se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá Se mueve aquí, se mueve allá Se baila aquí, se baila allá El Espíritu Santo Ayúdame para cantar, ayúdame para orar Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Siéntalo mi hermano Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Y hoy es lo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Poder de Dios 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 Él está aquí Solo piénsalo La gloría de Dios La gloría de Dios Se mueve La gloría de Dios Te llena Eso Adórale, adórale, adórale En esta hora Porque la presencia de Dios Está aquí Cuálca lo que se mueve En tu corazón Y fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Deja lo que te toca 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 Deja lo que te sana Deja lo que te sana Deja lo que te sana Fuerza de Dios La esencia de Dios Llena, 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 llena cada vida Llena, 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 llena cada vida Ay, ramamá, ay, rabasá Sayalaya kanda, burribibisaya Ay, ribisaya, ay, ribicanda Ay, ramamá, mamá, 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 basá Urra, mamá, basá Sayalaya kanda Ay, ribisaya Urra, mamá, sía La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Está sobre ti Está sobre mí Está sobre mí Está sobre mí Deja que se mueva Deja que se mueva Deja que se mueva La presencia de Dios Está aquí Solo siéntalo Solo siéntalo Y deja que la gloria de Dios Te puede sanar Te puede ayudar Te puede restaurar Donde quiera que tú estés Oh, 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 oh Adórale, 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 presencia, presencia de lo alto, oh santo, santo Adórale, 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 adórale Te quiere liberar, te quiere ayudar La gloria de Dios, da la libertad, da la libertad Solo dale la libertad Deja que te toca, deja que te toca 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 Ay, ramamá, rivivivisa, xayalaya canta Hurra, mamasaya, ay, rivisaya Ay, randalaya, ay, rivisaya Sol, 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 sol Ay, rivima, hurra, mamasaya Hurra, mamasaya, hurra, mamasaya Ay, ramamaya, ay, rivikanda Eso, 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 eso Dale la gloria, dale la gloria Oh santo, santo es tu Dios que te ha bendecido, que te ha restaurado y que te ha ayudado Adórale pueblo de Dios, Él está aquí Uh santo, síndalo, urábababababa, urababababai santo, urrabababai singalicando Gracias papás, gracias fe, gracias espíritu santo, por estar con nosotros Juego, Juego, Juego de Dios, Juego de Dios Adórale, adórale esa presencia Cristo vive Cristo vive Juego, Juego de Dios Adórale, adórale Adórale, adórale El Espíritu Santo te llena Restaura tu vida Urra, mamá, ay Urra, que atarabai, santo Adórale, adórale, adórale Adórale, adórale, adórale